Hola amigos, soy el Dr. Sana y hoy quiero compartir algunos consejos para cuidar de tu bienestar durante todo el año. Recuerda mantenerte hidratado, descansar lo suficiente y llevar una dieta equilibrada. Estos hábitos son clave para mantenernos saludables y fuertes. Y para esos días en los que necesitas un extra de cuidado, recuerda que Sanatuzin tiene una amplia gama de productos para aliviar los síntomas del resfrío. Siempre hay un Sanatuzin para ti y para cada miembro de la familia. Y no olvides que cuidarte es el hábito más saludable. Encuentra Sanatuzin en tu farmacia más cercana. Hasta pronto.